Muy buenos días. Es lo que pasa cuando a veces no se tiene mucha cabeza, no se tienen muchas neuronas. Que puedes ganar un pastizal, pero de la misma manera en que lo ganas, pues se te acaba yendo. Por mil motivos. Y ha habido muchos casos. Por ejemplo, el recientemente fallecido Diego Armando Maradona, un futbolista que ganó un auténtico pastizal, pero que prácticamente también, igual que él entraba, se lo gastaba. Y así pues mucha gente. Y uno de estos últimos casos es la cantante Rosa, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, que reconoce estar en cierta medida arruinada. Que tiene que vivir de donaciones de sus seguidores en una red social. Ella dice que esas informaciones que han salido no son del todo ciertas, que ella sigue viviendo de su trabajo, de su voz. Hombre, yo sinceramente, que hay que le diga, pero no se dan a publicitar precisamente muchos conciertos de Rosa, ni muchos discos precisamente, al menos en los últimos tiempos. Y al final, hija, si no cantas, no actúas, no grabas discos, y lo último que sabemos de ti es que has estado presentando las campanadas en un canal de televisión en 13, pues hombre, sinceramente, pues mucha, mucha pasta no puedes ganar. Pero bueno, en fin, si tú dices que ganas un... que quien no está hasta en la arruinada, pues oye, chapo para ti. Pero vamos, no creo que los medios se quieran inventar esas informaciones.